Esta mañana ha sido de mucha reflexión para mí, en lo personal. Lecciones de vida creo que nos dan todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Estaba hablando hace unos minutos con una clienta que se ganó un premio. Bastante, bastante grande de lotería. Pero, ¿cuánto tiempo le tomó? Pasó ella cinco años pidiendo este premio. Yo sé que todos en algún momento de crisis económica buscan miles de videos de cómo ganar la lotería. La diferencia es que este no es un video más, sino que es lo que a mí me consta que a ella le funcionó. Esta persona decidió cambiar su vida. Tenía una teoría minimalista de que tenía que vivir con lo necesario, que no le importaba tanto el lujo, sino que le importaban las cosas prácticas. Su carro era cómodo, práctico para ella sola, carro pequeño, su casa decorada. Ella me enseñó algo muy importante para mí, que es el plastificar las fotos, laminarlas y usar pega doble cara para colocarlas, porque de esta manera no está dañando con un clavo la pared. Y me gustó mucho sus teorías minimalistas de muchas cosas, no de otras sí. Y platicábamos mucho sobre eso, sobre el minimalismo. Inclusive me dio lecciones de vida a mí en cuanto a la ropa. Y le agradezco todo lo que me ha enseñado. Pero esta mañana me dio la gran sorpresa de decirme que al fin había conseguido su máximo deseo. Y me quería pedir un consejo. Ella prometió que el 20% de este premio iba a ser dedicado a la naturaleza, a los animales. Entonces me dijo que a dónde consideraba que era propicio enviar a qué fundación es este donativo. Pero hay tantas necesidades en el mundo. Increíble. Yo le dije que tiene que ver qué es lo que le dice su corazón, que lea a las organizaciones. Hay muchas. Toda la tragedia que pasó en Australia. Entonces hay muchos animales definitivamente necesitando estos donativos. Ella no decidió dar otras cantidades específicas a fundaciones de ayuda a humanos. Ustedes me preguntarán por qué. Pero dentro de su corazón, aunque no lo prometió, sí había decidido con un 10% ayudar a niños huérfanos. Pero lo que me impresionó a mí es que le dije, ¿qué oraciones fue la que hiciste durante estos cinco años? Y le dio risa. ¿Me querés copiar? Me dijo, ja, 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 ja. Por supuesto que sí, le dije. Pero aquí es donde viene lo divertido. Me dijo, estás dando la mitad de mis pasos. Porque yo tengo desde el año pasado que me estaba preparando para el año de la rata, que es este. Ya había decidido que mi oficina de 6 de la mañana a 9 de la noche, porque ya me dimos el tiempo. Tengo una USB que la he puesto en un aparato donde desde las 6 de la mañana que se enciende, se acaban todos los mantras hasta llegar a las 9 de la noche. Empezamos con los mantras de Shiva, que es el Dios creador. Muchos le tienen miedo porque también es el Dios destructor. Pero destruye las cosas malas, las cosas que no necesitamos en nuestras vidas, inclusive nuestros malos hábitos. Y construye lo bueno. Entonces empezamos con el mantra de Shiva. Seguimos con el mantra de Ganecha para abrir los caminos. Sarasbasti, para que nos dé sabiduría, para guiarnos. Lashmi, la diosa de la riqueza. Hanuman, Dios protector. De ahí seguimos con Tara, que es la diosa de la salud. Y después de todos esos dioses hindú, sigue la oración por 108 repeticiones de Abundia. Y así pasan nuestros días. La diferencia con mi amiga, por lo que me decía que estoy recorriendo la mitad de sus pasos, es porque ella no deja solo esas horas que yo he programado la música. Ella lo tiene 24-7. Eso quiere decir 24 horas. Me dice, yo lo dividí en mis dos altares principales. Su sala es un altar. Su sala está llena de deidades y flores. Y sus cojines y sus sillones minimalistas. Y ahí siempre hay una luz, una luz amarilla, porque ella estaba pidiendo precisamente ese premio para cambiar su vida. No crea que es una persona joven, es una persona ya mayor, que tuvo un accidente por el cual no trabaja, pero por el cual hasta cierto punto la jubilaron. Y tiene cómo vivir, pero ella quería ser más con su vida, no estar con los limitantes del dinero. Entonces empezó a pedir. ¿Qué fue lo primero que hizo? Decidió que tenía que vivir en el 24-7 de los mantras, de las oraciones y de los inciensos. En su casa dice que cada tres horas enciende un incienso. Ella pasé solo en su casa. Entonces cada tres horas pone un incienso. Habla con las deidades, viviéndolas como si fueran sus compañeros de vida, como si todas esas deidades ella las viera y estuviera ahí. Me dice, no es que las vea, no te voy a decir astralidades que se me presentaron y las vi. No, me dijo simplemente yo creo en ellos, sé que son verdaderos, sé que están conmigo porque yo los estoy invocando y todo lo que el hombre invoca se manifiesta en una realidad. Entonces yo los saludaba unos por unos, les contaba mis planes y hacía frente a la vela mis oraciones en el orden, como yo se los he explicado de las deidades hindú. Hacía sus oraciones uno por uno, ponía su ofrenda de luz y les decía, vamos a planear nuestra vida juntos, vamos a planear todo el bien que vamos a hacer a la humanidad. Y en ese cuaderno pasó horas de horas de horas copiando todo el bien que quería hacer en los años venideros después de recibir este premio. Pero cuando lo estaba copiando, lo estaba viviendo, lo estaba visualizando, le ponía sentimientos y alegría como es lo que a muchos le falta a la hora de hacer una oración. ¿Qué más hizo ella que no hemos hecho nosotros? Creerlo, esperarlo, tener la confianza de que sí va a ser posible. Yo les he dicho en muchos videos que la lotería y los juegos de azar, como son los casinos, no se pueden manipular. Y estoy consciente de eso, si no, nadie trabajaría, todos estaríamos conjurando para ganarnos la lotería. Lo que sí les puedo decir, porque ya lo he visto pasar con ella, son nueve veces en 27 años, que veo que personas con fe, con dedicación lograron el premio. ¿Qué es lo que tiene toda esta gente? Que lo creen, que lo viven, que no perdieron la fe, que nunca sintieron que no lo iban a lograr. Y precisamente las personas que tienen la convicción que lo van a lograr, un deseo es un deseo. Sin importar qué tan grande es tu deseo, si tú crees que lo vas a lograr, definitivamente así va a ser. Así que no deben olvidar, y es el mensaje que quiero que quede en este video. Mantras limpia tu entorno, limpia toda la energía de tu casa y las personas que visitan tu casa. La luz, que es la vela, es nuestra ofrenda de fe, por eso la encendemos. Los inciensos desde la antigüedad son como oraciones, son ofrendas que siempre han agradado a las deidades. Así que ese es el camino y a nivel personal, no ser una persona mezquina, no desearle el mal a nadie, no pensar en rencores ni en venganza, no pensar en el pasado, lo que sufriste, es porque estás atrayendo nuevos sufrimientos. Ver hacia adelante, disfrutar el presente, agradecer en tiempo presente por lo que ya tienes y por las cosas venideras. Así que espero, amigos, que ustedes que están en esta lucha y que también están buscando una solución esotérica para ganar un premio, vean los cambios que tienen que hacer a nivel personal para ser merecedores de esta bendición.